...al departamento de Ica, sin modo, sin gratificación, para poder trabajar en las calles, decentemente, ni siquiera para comer, con la familia, Juan, Tru, Tril, pertenezco a Ica y soy de circo. Ahora, saco chavito, una, dos, tres. Solamente es un decreto profesional. Ahora le voy a dar otro. Más adelante, Lázaro. ¡Levántate! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Vale? Ahora, me voy a quemar la cabeza, la media. Al último, voy a incendiar el banco. Es de gasolina, de 95. Es sumeric, ¿eh? ¡Ahorita y agio! ¡Abajo! 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 ¡Abajo!